El jurado electoral especial de Wari, presidido por el doctor Edín Campos Barranzuela, viene desarrollando diversas actividades preelectorales con motivo del proceso de consulta electoral de algunos alcaldes distritales. Para el normal desarrollo del proceso electoral de revocatoria, se suscribió el pacto ético, esto en el distrito de Huachis, donde también este 30 de septiembre la autoridad de Edil será sometido al veredicto popular. El jurado electoral especial de Wari, preocupado por el proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales 2012, viene desplegando una serie de actividades de carácter electoral y viene visitando los cuatro distritos en materia de consulta popular. En este caso, el distrito de Huachis, de San Nicolás y Cachapampa. Precisamente el día martes nosotros hemos estado con las autoridades municipales, vale decir el señor alcalde, conjuntamente con sus regidores y el promotor de esta consulta popular, y hemos suscrito el denominado pacto ético electoral, mediante el cual las autoridades se han comprometido a respetar los resultados del proceso electoral en materia de consulta del 30 de septiembre, y al mismo tiempo han suscrito este pacto de no agresión, de no violencia, porque el distrito de Huachis, quieras o no, en los procesos anteriores han existido temas de violencia, inclusive hay un proceso penal pendiente por parte de una ex autoridad municipal, y en consecuencia nosotros hemos coordinado inclusive con el director de la 13ª División Territorial de la Policía Nacional, el coronel Víctor Carrera, a fin de que en su momento oportuno, el día del proceso electoral, en los distritos donde se va a llevar a cabo la consulta popular, exista un mayor despliegue policial y además militar, para los efectos de que se garantice un normal desenvolvimiento del proceso electoral. Por ello, para nosotros reviste una particular importancia este proceso electoral en uno de los distritos que digamos ha existido temas de violencia. Igualmente hemos estado en el distrito de UCO, visitando a sus autoridades, hemos conversado con ellos, hemos también concurrido a la casa del promotor de la revocatoria, hemos conversado con las autoridades como el jefe o el comisario de la Policía Nacional, la señorita gobernadora, etc., con la finalidad de dar a conocer que también las autoridades que no participan en este proceso electoral tienen el deber de mantener la neutralidad en el proceso a fin de que no se inclinen por ninguno ni otro autor del proceso de convocatoria. De tal manera pues que nosotros estamos muy preocupados por este tema. Asimismo, el máximo órgano electoral del país con la finalidad de desarrollar la cultura democrática ha instituido el Día de la Democracia Electoral, que se celebrará este 7 de septiembre con un colorido pasacalle por las calles de Huari, con el propósito de sensibilizar a la población para desarrollar su participación madura y responsable en la elección de sus autoridades encargadas de conducir el destino de los pueblos. Les participo que el día de mañana, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones ha instituido como el Día de la Democracia. En consecuencia, mañana vamos a realizar una especie de pasacalle aquí en la provincia de Huari con la finalidad de reelevar la importancia de la función que realiza el Jurado Nacional de Elecciones y particularmente este jurado en pro y el desarrollo pues de la consulta popular. Doctor, aparte de ello también, ¿cómo van las coordinaciones? ¿En cuánto se refiere al personal que tiene para visitar estos lugares que son materia de consulta de revocatoria? Nosotros el día de ayer nos hemos reunido el Pleno del Jurado Electoral y hemos decidido en principio que la próxima semana vamos a viajar al distrito de San Nicolás que es un distrito bastante retirado de acá de la provincia vamos a conversar con las autoridades municipales en materia de consulta con el promotor, con las autoridades de la sociedad civil y con la finalidad de un poco medir la temperatura ver in situ cómo está el comportamiento de la consulta popular y luego también vamos a ir a la provincia de Ciguas en el distrito de Cachapampa con la finalidad de cumplir también con ese mismo propósito en suma nosotros a recorrer todos los distritos porque la consulta es el 30 de septiembre y además ya se están presentando algunas incidencias dentro de esos distritos y es importante que el jurado electoral obviamente tenga presencia y decirles que la presencia del Estado a través de la administración de justicia en materia electoral es importante primero para una especie de información, de capacitación, de información de este tema de consulta popular y segundo para decirles que el jurado electoral especial garantiza una total transparencia en el proceso electoral y decirles también que a estos cuatro distritos que si bien hay un tema de consulta popular los alcaldes y regidores fueron elegidos por el voto popular pero así como han sido elegidos al cabo de un año de acuerdo a la ley de control y participación ciudadana la población tiene la oportunidad de poder ratificar al alcalde y regidores que han trabajado bien pero al mismo tiempo aquellos que no lo han hecho la población puede también destituirlos a través de la consulta popular de tal manera que el día de ayer el jurado ha dado punto final al tema de Huacachi dándole en este caso la razón de esta primera resolución número 650 mediante el cual designa como nuevo alcalde del distrito de Huacachi al señor Samuel Cecilio Soto de tal manera que pues ahora el alcalde debidamente ungido debidamente con credenciales y sin derecho ya a impugnación alguna es el señor Samuel Soto por ello nosotros a nombre del jurado electoral y en representación también de nuestro primer miembro que también conformó el jurado electoral especial en pleno de las elecciones complementarias pasadas del doctor Juan Reyes Aguirre podemos decir tarea cumplida al pueblo de Huacachi porque ayer ya se dio punto final a la elección respectiva de estas elecciones complementarias Jurado electoral especial de Huari trabajando por el respeto de la decisión popular Jurado electoral especial de Huacachi 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 Gracias.